Retoman los niveles productivos luego de la pausa que impuso la pandemia también a esta industria cienfueguera. Los incumplimientos no han sido por dificultades propias de la fábrica, sino realmente por la falta de mercado para nuestros productos, por la falta de demanda. Ténganse en cuenta que la fábrica produce básicamente para el mercado turístico. En los últimos tres meses, la arrancada fabril en las diferentes líneas permitió el pico productivo más alto al cierre de octubre. No obstante, ya se concibe un cumplimiento por encima del 95% de lo previsto para la actual etapa. La mayoría del agua que hemos producido este año se ha vendido en el mercado nacional de todos los formatos. Se ha notado un incremento notable de la demanda para los formatos de las botellas de 500 y 1.500 mililitros en el mercado nacional. Otras acciones para disminuir costos por el concepto de importaciones pone en práctica este colectivo. Por ejemplo, aquí recuperan hasta un 60% de las cajas que emplean en el embalaje. Nos hemos visto en la necesidad de las cajas que utilizamos para las preformas, que es el producto principal nuestro para la obtención de la botella, que en la línea de formatos pequeños son de procedencia nacional, fabricadas en la Emiche Guevara. Dada las dificultades que han tenido también ellos con la obtención de las cajas, la mayor cantidad de cajas que se nos hace posible, se las retornamos, y bueno, ellos tienen la posibilidad de continuar su proceso productivo y nosotros continuarles nuestro. Estándares de calidad distinguen a la embotelladora de agua mineral Ciego Montero, una pequeña industria que comienza a recuperar su eficiencia fabril con el posicionamiento de todos sus productos con destino al turismo y el mercado nacional. Mayelin del Sol, Notisur.